Caleb DuBerry, the man they believe murdered 26-year-old Gabriel Muniz and 6-year-old Rosara Estevez. Gary Dean Robinson, who police say killed nine people. Bueno, en fin, me fui a mi casa, me senté y cuando vino mi madre, salí a abrirle la puerta y le dije, ¡Mama, otra vez! ¡He nacido! Y mi madre, que sea la última vez que nace solo. Por favor, ya van a nacer solo los niños. Éramos nueve hermanos, mi mamá, mi papá, un señor vestido de marrón que estaba sentado en el pasillo, que no le conociamos de nada a esa casa, de verdad. Éramos popperrimos, éramos una gente muy pobre. Mi madre hizo lo que se hacía en aquella época con los huérfanos, que nos fue abandonando por los portales, en un cestito. Y a mí me dejó en el portal de unos marqueses que eran riquísimos, riquísimos. Tenían de todo. Tenían corbatas, tenían sopa. En la cisterna del váter ponían agua mineral. Se hacían las radiografías al óleo. Tenían radiografías de goya, que se yo, era una cosa que yo era impresionante. 27-year-old Brian Clay killed Ignacia Yadira Martinez and her 10-year-old daughter Carla with a claw hammer. Both victims had been raped. That's Brendan Colbert. He is convicted of killing Karina Mancena and her 4-year-old daughter, Jenna Belanaya. Tyler Wiley told his friend about shooting the Hispanic kid in Duncanville with cancer. This is the victim, 15-year-old Ryan Lara, who was suffering from lymphoma. He was murdered outside of his Duncanville home. Robbery was the motive that he and his squad are plotting on every victim. Philip Battles, 17-year-old Pharrell Dardar, and 17-year-old Marco Millers. They're charged with capital murder in the death of 4-year-old Ava Castillo. 18-year-old DeMarcus Vega is being held for the execution-style murder of a Fresno street vendor. 45-year-old Lorenzo Perez. Capital murder in the death of 68-year-old Adilado Bernabe Urias. When three men robbed and shot him multiple times.